Acá hay gente, el otro día publicamos un video suyo en una de nuestras redes y tuvo una repercusión impresionante, yo lo sigo permanentemente en algunos programas de televisión. ¿Panelista es usted, no? ¿Ahora? ¿O cómo lo tomamos cada vez que lo vemos en TV? Sí, sí, me invitan y voy. Sí, sí, sí. Panelista, está bien. Es como una categoría nueva que hay, que sos panelista. Pero sí, sí. Dentro de la jerga, digamos que hay un programa de televisión que soy panelista, sí. El de C5N, básicamente, ¿no? Sí, 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 sí. Duro de domar. Gracioso. A veces está gracioso. Guillermo, a mí me sorprendió cuando publiqué ese video la cantidad de adherentes que usted tiene en la provincia de Misiones que a su vez me sugirieron llegar hasta usted para charlar, porque querían escucharlo y cuál es el mensaje que tiene para la gente del interior. ¿Conoces Misiones, no? Sí, claro. Sí, sí, la conozco. La conozco muy bien. Sí, sí, la conozco. Es más, ministra... Tuvimos en distintas campañas. Hace rato que no voy, pero tuvimos en distintas campañas. Durante el gobierno de Macri fuimos también. Así que, sí, sí. Hace algunos años que no voy, pero la conozco bien. ¿Por qué crees vos que te estás convirtiendo en una especie de faro de determinado sector de la política o de la gente que cree en la política? Bueno, supongo que tendrá que ver con este reverdecer del peronismo ante el fracaso del gobierno de Macri en su segunda etapa neoliberal, en la primera etapa oligárquico. Y después el fracaso del progresismo. El fracaso del progresismo fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y sobre todo porque siguen diciendo las mismas pavadas. O sea, no es que, viste, vos perdés y decís, no, che, hiciste mal la guardia, dejáte joder, te paraste mal, a la primera trompada te botearon, tenés que mejorar. Y vos salís a la próxima pelea y salís con la misma guardia donde te fajaron. Bueno, es todo lo mismo, siguen con el mismo discurso, las mismas tonterías. Como si no hubiese pasado nada. Y entonces, bueno, este reverdecer del peronismo nos encuentra quizás con un discurso doctrinario. Bueno, ante un Milley que está chapita, pero que su discurso es un discurso doctrinario, ¿no? Un discurso raro, extraño, pero que puso otra vez el debate de las ideas. Él tiene unas ideas extrañas, pero nos permite a nosotros con las ideas del peronismo demostrar que quizás tengamos razón. Y bueno, ahí vamos. Porque este siglo el único que no fracasó fue el peronismo, ¿no? Porque, digamos, los dos últimos años de gobierno de Cristina ya fueron gobiernos extraños con Kicillof a la cabeza. Y después vino Macri y después vino Alberto, que es como una continuidad con este Guzmán de las políticas de Kicillof, también fueron un rotundo fracaso. Bueno, y me parece que el mundo está tendiendo al nacionalismo. Si uno le decía hace tres años atrás que iba a haber guerra en Europa, te iban a internar por loco. Y ahora resulta que hay una guerra muy fuerte, ¿no? Alemania, que era la locomotora de Europa, se fue apagando. No hay duda que Putin es nacionalista, no hay duda que Trump es nacionalista. El Papa impuso el criterio de que los pueblos son los sujetos de la historia, que no es la lucha de clases, que no son héroes, que parece ser que por sí solos construyen las realidades como es la historia liberal. En fin, y todo eso es el peronismo. Entonces vos vas articulando, vas hablando, vas diciendo, mira, el mundo va para acá. Y de alguna manera nos vamos, se van encontrando con el peronismo, no con Moreno, nosotros somos, simplemente porque, bueno, te están dando algo de prensa porque el peronismo ahora vende también. Entonces está bien que así pase. Se conjuraron una serie de cosas. Y hoy vos decís, yo sos peronista y te escucha. Hace algunos años decías, sos peronista y te daban vuelta la cara, parecía que éramos. Vos decías hace un par de años, yo soy marxista. Uy, bien. Vamos a escuchar al marxista. Decís, yo soy marxista, te miran raro. Vos decís, soy peronista. Vos decís, soy radical y se aburren, digamos. No decís, uy, otro aburrido más. Decís, soy peronista, a ver qué pasa. Bueno, me parece que soy una sumatoria de cosas que hacen que esté pasando esto. Pero no es Moreno, es el peronismo. Decías hace un rato que mi ley está chapita. Sin embargo, tiene una adherencia importante en la población. Las derechas, vos mencionabas, en el mundo son nacionalistas. Y mi ley representa algo que no es nacionalista, digamos. Es raro, digamos, en el escenario político. Sí, sí, la derecha no sé. No me parece que Putin sea de derecha, ni el Papa sea de derecha. Y Trump no sé si es de derecha. Las últimas declaraciones que a mí me llamaron la atención dijo que el Partido Republicano es el Partido de los Trabajadores. No me parece que un Partido de los Trabajadores sea de derecha. Sí es capitalista, pero el peronismo también es capitalista. Es justicialista en la distribución y es capitalista en la producción. Eso no significa que seas de derecha. Esas categorías derecha e izquierda. Ahora, es claro que Millet está chapita y es un globalizador y obviamente no tiene nada que ver para dónde va el mundo. Al contrario, Trump no tiene nada que ver con Millet. Trump tiene mucho más que ver con el peronismo que con Millet. Le falta a Trump conversar más con el Papa. Todavía le gusta levantar esos muros, se la agarra con los inmigrantes. Pero vos fíjate que cuando fue a México y armó ese acuerdo de libre comercio que reemplazó al NAFTA, los obreros mexicanos de la industria automotriz tienen que ganar lo mismo que los obreros norteamericanos de la industria automotriz. Y nunca pasó eso. El tipo va a México y lo aplauden. Nunca un mexicano se imaginó que iba a ganar 16 dólares la hora. Es una cosa de loco lo que está pasando en México. Se transformó en el primer proveedor de Estados Unidos, desplazó a China. Eso para mí no es de derecha. Generar trabajo y que el trabajador gane bien no es de derecha. Yo no sé por qué dicen esas cosas. Esas cosas las dicen los progresistas y confunden a todos. Entonces, no, parece que Biden, viste que le llamaban Juan Domingo Biden. Y el tipo se la manda haciendo guerras por todos lados. Bueno, ahora resulta que hacer guerras es de izquierda. No, no puede ser. Hay algo ahí en esas categorías que ya no explican. Ya no explican. Ahora, ¿por qué...? Pero bueno, le falta a trame entender la importancia de que hay que querer a los pueblos hermanos, a los pueblos vecinos. No hay que odiarlo. Esa parte todavía no la terminó de entender. Pero ya la va a entender. ¿Por qué tenemos un presidente chapita si tenemos hasta el 10 de diciembre gente que no estaba chapita? ¿O estaban más chapita que el que tenemos hoy, digamos? No, lo que pasa es que los dos últimos gobiernos fueron un asco, viejo. Que Macri te sacara la comida de la boca, ¿qué vas a pretender de Macri? Pero que después venga el otro, te diga que te va a llenar la heladera y te dejó medio limón en la heladera, con gracia que te dejó medio limón, como la canción de Charlie, ¿viste? Cuando Charlie estaba difícil, hizo esa canción que decía, abro la heladera y me queda medio limón. Y bueno, eso te pasaba. Cuando vos te ibas a vivir solo, ponéle, te ibas a vivir solo, llegaba un momento que en la heladera tenías medio limón nomás, ¿viste? Y me hacía gracia eso porque Charlie contaba la heladera. Pero tenía 20 años, ¿viste? 22 años. Claro. Ahora que un gobierno te deje medio limón en la heladera, como te dejó el de Alberto, es difícil. Es difícil. Y eso el pueblo, porque encima decía que era peronista, ¿viste? Pero por un lado decía que era socialdemócrata. Después cuando le empezó a ir mal, dijo que era peronista. Y bueno, y que te saque la comida también y genere pobreza. Un gobierno peronista no puede generar pobreza. Nos pueden decir una cosa, otra, qué sé yo. Pero no que no le da de comer al pueblo, que no genera trabajo. Y el pueblo se enojó, ¿viste? Se enojó. Es como, ¿viste? Una infidelidad. Después la perdonás, pero, ¿viste? Al principio te da bronca, te pones nervioso, andás ahí. Y eso es lo que le pasó al pueblo. No vas a andar lloriqueando como Morales, ¿viste? Por ahí es otro, se puso a lloriquear. Imagínate. Se puso a lloriquear porque dice que, no sé, que alguien le dijo que era cordudo y el tipo va y se pone a llorar. Pero el pueblo no se pone a llorar, pero está con bronca. Y vos todos, que decía, bueno, es un loquito lindo. Ahora, el problema es que el loquito lindo, si vive en la cuadra de tu casa, bueno, divertido. Ahora, cuando es presidente, cuando es presidente tenés un lío. Vos no podés tener un poli de la esquina que sea medio loquito. No podés tener el comisario y mucho menos el jefe de policía a medio loquito, ¿no? Claro. Bueno, ahora tenía el presidente. Entonces es un lío barra. Moreno, ¿y cuándo para adentro, digamos, porque usted formó parte del gobierno, formó parte de lo que fue Néstor Kirchner en su máxima expresión también en su momento? ¿Cuándo dejan de escucharlo a usted? Porque cuando yo lo escucho acá desde la provincia de Misiones, casi todos sus pronósticos, hasta el momento, van yendo bien. Y eso me asusta un poquito. Mirá, yo cuando lo conocí aquí, yo lo conocí en el 2003. Nací en la capital, mi negocio está en la provincia de Buenos Aires, que es donde estoy ahora. Hace 40 años que tengo un mayor de ferretería. Viste, los ferreteros son tipo medio raros. Viste, que saben, los ferreteros saben de todo, viste, cómo son los ferreteros. Es medio como los farmacéuticos también, viste. A veces vas a la farmacia y sabes más que el médico. Viste, el médico te receta algo, le dice más, te pone cara rara el farmacéutico, le dice, sí, está bien. Para mí me parece, llévate esto que vas a estar mejor. Y los ferreteros también saben de todo. Yo hace 40 años que tengo un mayor de ferretería. Cuando lo conocí a Kirchner, discutimos el primer día. Y después, la verdad es que hizo un gobierno extraordinario. Extraordinario. Yo ya me iba del gobierno en el 2011. Yo entré en gobierno por 60 días y me quedé un montón. Es que entré por 60 días porque no tenían a quién poner, esa es la verdad. Si tenían a quién poner, yo no quería. Y aparte, así me convence, dale, loco, que no tengo a quién poner. Bueno, andá por 60 días. Bueno, fui por 60 días. No te olvides que nosotros empezamos un gobierno que había mucho más cargo que funcionario. Ahora se matan por ser funcionario, ¿no? Y cuando nosotros llegamos al gobierno, nadie quería agarrar. En el 2003, yo cuando cuento esto, me dicen, no, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Nadie quería agarrar. O sea, a mí me pide, debido a que sea secretario de Estado, porque no tenía otro. Así te lo estoy contando. Dale, dale, Guille, no tengo otro. Dale, dale. No hay otro. Dale, dale. No tengo, me decía. Andá por 60 días. Después, cuando emprolijemos un poco, te va. Bueno, listo. Y me quedé. Al final me quedé. Me divertía. Yo como secretario de Comunicaciones. Como secretario de Comercio, tampoco la pasamos mal, pero no me divertía. En cambio, como secretario de Comunicaciones, me divertía. Viste que los primeros tiempos fui secretario de Comunicaciones. Yo me divertía. Ahí fue una etapa muy divertida. Y entonces me quedé porque me divertía. Hicimos cosas muy divertidas, ¿viste? Cobrarle a Macri, por ejemplo. Debería la plata del correo. El tipo no paga, ¿viste cómo es Mauricio? No paga. Le gusta hacer contrata y después no paga. Entonces, bueno, la costumbre mía, vas a cobrar tres veces. Si a las tres veces no te paga, chao. Fuiste. Bueno. El tipo le llamamos tres veces, no pagó, listo. Me dice, bueno, entonces vamos a romper el contrato por culpa de él, no paga. Y bueno, imagínate que eran 5.000 sucursales el correo en todo el país. Había que romper ese contrato y hacerte cargo de la provisión de... El servicio del correo es un servicio que tiene que, por constitución, tiene que prestar el presidente. O sea, si a vos no te llega una carta, el responsable es el presidente. Lo puede hacer, puede prestar el servicio por él o por tercero. Si es por él, lo tiene que prestar en el Poder Ejecutivo, como fue antes. Después de Menem, lo hacía por tercero. En este caso, la licitación la ganó Macri, que es la que no paga. Pero vos tenés en todo el país, tenías los giros. Imagínate, el hijo le manda... El hijo que está acá trabajando en Buenos Aires le manda a una señora en Misiones. Y la señora tiene que ir al correo y sacar la plata. ¿Qué le importa? Si está en mano de Macri o está en mano del presidente. La plata se la tiene que llevar porque para eso el hijo se la depositó. Bueno, fue bien divertido eso. Después hicimos Arsat, hicimos cosas divertidas. Después pasé a Comercio y ahí ya fue otra historia. Pero bueno, al final, en el 11 yo me iba y al final me fui en el 13. Me pidieron que me quedara dos años más. Llegó Kicillof. Kevin Tell me decía que era marxista. Los marxistas son medio inofensivos. Pero terminó siendo socialdemócrata y eso no estuvo bien. Devaluó, empezó el lío. Bueno, una devaluación innecesaria hizo. Y ahí ya se armó el lío. Después vino Macri, continuó con el lío. Después vino Alberto, lo terminó de... Y bueno, ahora estamos con este chapita. Porque este pibe está chapita, no hay ninguna duda. Imagínate que la semana pasada va con este Fantino. Qué buen pibe, Fantino. Empieza a explicar que el Estado es una asociación ilícita. Fantino lo quiere parar porque le dicen, mira que soy presidente ahora. Sí, sí, soy presidente, soy jefe de Estado, pero el Estado es una asociación ilícita. Bueno, está desordenado el pibe. No piensa bien. Pero bueno, es producto de los dos gobiernos anteriores que fueron muy, muy malos. ¿Y si la pega Millet con este...? No, no, no la puedo. No, no puede, no, no. ¿Por qué? Esto está técnicamente imposible. No, no, está mal hecho. Es como que vos sabés qué pasa. Vos vas a Misiones, por más que estés en Misiones, que es una provincia extraordinaria, qué sé yo. Y vos decís, voy a hacer un edificio de 20 pisos. Y ve los cimientos y ve que los cimientos tienen 30 centímetros de profundidad. Vos decís, pero ¿de cuánto vas a hacer el edificio de 20 pisos? Y los cimientos 30 centímetros. No, no va a dar, hermano. Está bien que Misiones aguanta cualquier cosa, pero hay una lógica que no se puede hacer. Bueno, listo. Esto está mal, está mal, está mal. En el sistema capitalista se puede hacer cualquier cosa menos impedir el ahorro de la población o de las empresas. Si vos te sobran pesos y lo pones en el banco, la tasa de interés es menor que la inflación. O sea que no te sirve. Si sos comerciante o industrial y querés acumular stock, no le vendés a nada. Y para saldar las cuentas y llegar a fin de mes, te hacen vender los dólares. Entonces, si no hay ahorro, no puede haber inversión ni siquiera de reposición. Y si vos no tenés inversión de reposición, el año que viene todo lo que usaste está más viejo. Entonces, tiene que haber una inversión. Aunque no crezca, para reponer, las lamparitas se te quema. Las persianas las tenés que arreglar. Los pisos los tenés que arreglar. Vos dejás una casa cerrada durante seis meses. Cuando la abrís, por más que nadie la usó, vos sabés que tenés un montón de líos. Bueno, lo mismo pasa en los negocios. Tiene que haber una inversión de reposición. Ahora, para eso precisás ahorro. Y estos muchachos son contrario al ahorro. Estos tienen un lío. Bárbaro. Pues imagínate que mi ley a mí. Que es un pibe que es honesto. Que esté chapita no significa que no pueda tener cariño por él. Pero está chapita. Ahora, mientras no era presidente, era inofensivo. Ahora, él me decía a mí, el peor funcionario del gobierno de Macri, los dos coincidíamos en eso, fue Caputo. Él me lo dijo a mí en privado y lo dijo públicamente. Y va y lo elige. Bueno, algo le debe haber pasado para elegir al peor de Macri. Y Caputo no es un muchacho que domina la disciplina. Nunca vendió ni compró nada. Es un cuevero. Es un muchacho de la timba financiera. Lo echó. El señor dijo, imagínate que la primera del fondo lo echó con un Twitter. Es el único funcionario en el mundo que lo echó el Fondo Monetario. Era presidente del Banco Central. Por inútil lo echó. O por inútil o por demasiado vivo, ¿no? Sea como sea, lo echó. Y ahora está de ministro de Economía. Vos te pensás que el mundo no sabe quién es Caputo. Sabe con precisión. La llaman a la Lagar, que es la presidenta del Banco Central. Pero dígame de Lagar, ¿por qué lo echó Caputo? Y por esto, esto, listo. Ya está. Le hacen la cruz y se acabó. El mundo funciona así. Viste, hay un ferretero que se hace el vivo. En general los ferreteros no. Pero suponete que hay un ferretero que se hace el vivo. Nos llamamos y le decís, che, cuidado con ese que se hace el vivo. Listo. Después que vaya a comprar clavos y lo consigue. ¿Está bien? Entonces a Caputo le pasa lo mismo. Ya tiene mala fama. Tiene mala fama. Y encima Millet. Ahora quiere ir a Dinamarca y subirse un avión. Es una cosa disparatada. Por una cosa era el Turco Mene subiendo a Bucaraca y haciendo un vuelo, qué sé yo. Y otra cosa es subirse esos aviones. Es un loco. ¿Qué es esto? Entonces dice cosas que no puede ser. Se va a Miami y se disfraza de judío. ¿Cuál es la gracia de eso? Como dijo, ayer lo dijo una panelista ahí en Duro de Don Mar. ¿Juega judío? Es ridículo esto. Va al muro de los lamentos y ahí se golpea la frente contra el muro de los lamentos. Y después va a Roma y el Papa lo comulga y previo a confesarlo. Bueno, ponete de acuerdo. Hace 40 grados y se pone una campera y está en su despacho. Qué sé yo. Está chapita va. Bueno. ¿Tiene fecha de vencimiento? Vos que hiciste controles a las empresas. ¿Tiene fecha de vencimiento este proceso? ¿O son cuatro años? O él mismo dijo que puede gobernar ocho años, dijo él. No, no. Yo no creo, no. Más, creo que la ley que mandaron, ese borrador todavía no la enviaron. Pero bueno, está bien lo que están haciendo porque ahora primero amagan con un borrador para levantar los errores. No hacen la otra vez, viste, que dicen, no, nosotros sabemos todo, mandamos una ley y era un mamarracho. Ahora mandaron un borrador, lo circulan. Ese borrador ya es discutible, digamos. O sea, se puede, se puede conversar, hay cosas de eso. Pero ya es otro gobierno. Eso no tiene nada que ver con los primeros que mandaron. Con lo cual está claro que se dieron cuenta que el presidente está desordenado. ¿Qué sé yo? Yo no sé cuántos días se va. Pregunté por ahí y me dijeron que se va ocho días. Bueno, se va ocho días. No es normal que un presidente se vaya ocho días para ir a volar un avión a Dinamarca. No se entiende por qué se va ocho días. Recibir un premio a Estados Unidos. ¿Cómo se va a ir a ocho días? Bueno, me parece que está apareciendo, se empieza a estructurar un gobierno distinto al de Millet. Hay que ver si puede, ¿está bien? Qué sé yo, capaz que le ponen la corona y empiezan a hablar del rey Millet. Uno es el rey y los otros gobiernan, digamos. Y bueno, vamos a ver quiénes son los que gobiernan. No sea cuestión que sea la vicepresidenta, que intentan, qué sé yo. Armar una cosa un poco más seria. No creo que ahí, si hacen una cosa más seria, bueno, a nosotros los peronistas nos tiene que poner con más atención. Esto no es serio, esto no va a durar, ni puede dar. Esto está mal hecho, está bien, está mal hecho, así que esto olvídate. Esto no tiene ninguna probabilidad de éxito. Guillermo, vos siempre decís que tienen que prepararse. ¿Qué sería prepararse? ¿Tres meses, seis meses, un año, dos años? Nosotros el sábado nos juntamos, vienen muchachos de todo el país. Vamos a una localidad que es Berazategui, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero acá nomás, digamos, cerca de unos kilómetros de la capital. Nos vamos a juntar, vamos a hacer el plan de gobierno del peronismo. Hay que explicarle al pueblo que el próximo gobierno, si es peronista, va a hacer esto. Y bueno, ahí va a estar el plan de gobierno, no va a ser cualquier cosa. No es primero ganemos y después vemos. Eso es una estupidez. Vos ganás las elecciones para la felicidad del pueblo y organizar la patria. Entonces le vamos a explicar cómo es, al menos como pensamos nosotros los peronistas. Hay que reorganizar el peronismo después que hiciste el plan de gobierno, reorganizarse el movimiento de abajo para arriba. El peronismo es verticalista, pero es como un ascensor. A veces va de arriba para abajo y a veces va de abajo para arriba. Eso no significa que no seas verticalista, pero esta vez va de abajo, la dirección es de abajo para arriba. Después tenés que armar la herramienta electoral, que vamos a juntarnos todos los partidos que tengan base doctrinaria en el peronismo. El partido justicialista, el Principios y Valores, el partido de Pichetto, el partido de Tres Banderas, el de Pino Solana, el de Rodríguez Sá, de Moyano, hay una serie de partidos. Nos juntaremos en una confederación. Y después, una vez que tener plan de gobierno, el peronismo organizado y tener la herramienta electoral, dentro de la ley y el orden, y cuando Dios quiera, tenemos que volver al gobierno. Para hacer las cosas bien, no la porquería que hizo Alberto. Pero todos juntos, incluye, Cristina, veo que Kicillof no, o sea, o sí lo van a invitar. Sí, Kicillof es un buen pibe también, el problema es cuando habla de economía. Como gobernador. Pero si es economista, Moreno. No te escuché. No, pero si es economista, ¿cómo no va a hablar de economía? Digo, habla mal nomás, decís vos. Y bueno, por eso, el problema, y bueno, vos no tenías un médico que el problema es cuando te atendía con él, y decís, con este no voy más. No fuiste nunca un dentista que te hizo doble, y decís, no, a este no vengo más, chao. Bueno, este es un economista que el problema es cuando habla de economía, qué sé yo. Milley también es economista, es un problema cuando habla de economía. Bueno, Kicillof también, Kicillof como gobernador no es malo, qué sé yo, ¿no? También es un pibe honesto. Pero cuando habla de economía, mete la pata hasta el caracú. Nunca manejaron un negocio, ni Milley ni Kicillof tuvieron nunca un negocio. Vos te das cuenta que Milley, no, no, no. ¿Qué negocio manejó Milley? ¿Qué manejó en su vida Milley? ¿Qué manejó en su vida Kicillof como negocio? Conocer al sector privado. Tuvo una maderera, tuvo una peluquería, tuvo un bar. ¿Qué tuvo? Nada. Bueno, es muy difícil manejar la economía si nunca la viviste. Es como comentar el fútbol y haber jugado al fútbol. Hay una distancia, ¿viste? Vos podés comentar el fútbol, pero nunca lo jugaste. Bueno, qué sé yo. Puede sonar divertido, pero hay una distancia, ¿viste? Entre decir cómo se patea una pelota y patear una pelota. Bueno, estos chicos son lo mismo. Nunca manejaron un negocio y le quieren enseñar a los empresarios cómo ganar plata. Por eso, una cosa es administrar la provincia. Bueno, listo. Pero cuando hablas de economía, hablas de todo el país. Y ya... Pues yo como gobernador con Kicillof está bien. No tengo objeciones. De hecho, lo voté. Ahora, cuando hablas de economía es un desastre. Empiezas con esos discursos del rol del Estado, el Estado presente, todas esas pavadas, cuando el peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre. La libertad siempre estuvo en manos del peronismo. Porque del otro lado siempre tuvimos dictadura. La rebeldía siempre estuvo al lado del peronismo. La revolución siempre estuvo al lado del peronismo. Querer hacer una patria justa, que no haya pobres, que no haya indigentes, eso fue siempre el peronismo. Estos te vienen con el Estado, el Estado, el Estado, y al final terminaste lleno de pobres. Entonces, bueno, viene este pibe que te habla en contra del Estado. Bueno, y bueno, se lleva el voto a los jóvenes. Tanto hablaste del Estado que le sacaste el oxígeno a los pibes. Los pibes siempre tienen que tener oxígeno, ¿viste? Y te tienen que tener. Viste, vos le sacaste el oxígeno y se sintieron... Y lo votaron a este. Ahora se están arrepintiendo y vuelven al peronismo. Va, eso creo yo. Guillermo, gracias por atendernos. Me quedo con la última parte que estuviste mencionando, porque yo te sigo siempre, escucho lo que decís, lo que visualizás, digamos, para adelante desde tu perspectiva política. Ahora veo que crees que pueden instalar como una especie de rey y gobernar, digamos, con otra gente. Mandarlo de viaje para luego hacer algo, digamos. Eso quizás sea, sí, lo más importante. Porque entonces, hasta ahora el peronismo venía fácil, porque esto era absolutamente incongruente. Esto es una estupidez, esto no es un plan económico, esto no es nada. Caputo no entiende la economía, hizo estas cosas financieras, esto es un mamarracho. Cualquiera que vos hables, cualquier economista profesional que dice esto es un mamarracho. Ahora, si los tipos te van a hacer una salida exportadora, te van a dejar el 30% a la larga de pobreza estructural, esta vez sí estructural. Lo haces como Brasil, viste, que desde que vos naciste, en Brasil hay 40% de pobre, gobierne, ¿quién gobierna? Porque los brasileros se pusieron de acuerdo que el país alcanza para el 60%. Y el otro 40% se la rebuca. Por eso vos cruzás del otro lado, vos vas a Brasil, ¿no? Tienes que ir, estás ahí, ¿no? Sí, 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 estamos cerca. Cada tanto pasás para el otro lado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y vos decís, ¿viste muchos negros de pelo blanco en Brasil? No los ve, no los ve, ¿sabés por qué no los ve? Porque se mueren antes. Ellos se pusieron de acuerdo que el 40% tiene que ser pobre. Allá no pasó, pero nieva. Entonces siguen comiendo, ¿viste cómo son? Que agarran esa marmita, se comen un poco de arroz, un huevito, qué sé yo, pero a la larga no tienen salud. Yo viví, ojo, que yo los quiero mucho los brasileros, mi hijo es brasileros, pero esa es la verdad. No, no, ellos se pusieron de acuerdo, sean progresistas, sean neoliberales, sean liberales, sean lo que sea, que Brasil el 40% tiene que ser pobre y alcanza para el 60%. Y estos quieren que la Argentina, te están diciendo, no alcanza para todo. Hay un 30% que tiene que quedar afuera. Y entonces te van a hacer un país para el 70%. Ahora aguarda que ese país del 70% es un país que gana elecciones, y lo dije hacer en la televisión, los progres les encanta eso, igual que en Brasil, viste que les encanta a Lula también. Pero si siguen, Lula estuvo un montón de años y los negros se siguen muriendo jóvenes. Ah, bueno, que para bla, bla, empieza. No, pero le di una bolsa de comida. ¿Más qué bolsa de comida? Hay que darle dignidad a una bolsa de comida. No, pero viste cómo es Brasil. Bueno, eso quieren hacer en la Argentina. O Paraguay, digamos, ¿no? Los distintos, ¿por qué fuimos distintos en la Argentina? Es porque pasó Peronía y Eva. Entonces, quieren generar eso, quieren latinoamericanizar Argentina. Ahora, aguarda que eso es posible, es serio. No es este mamarracho de mi ley, ¿eh? Esto puede ser serio. Y ahí el peronismo ya tiene que ajustarse el cinturón. Porque nosotros, nuestra doctrina dice que este país, como todo el mundo, como la casa común, alcanza para todos los pueblos. No es que Dios te hizo ricos y pobres, ¿viste? No es que te dijo, no, estos se mueren antes y viven mal porque son pobres. Y estos son de... Esto no, no, nosotros somos... Peronismo es otra cosa. Está bien, somos gente de la creación, pero creemos en la justicia social. O sea, esto no significa que no tiene que ver con el esfuerzo de cada uno. No somos comunistas, ¿eh? Pero, tiene que haber... Tiene que guardar las oportunidades. Tiene que decir, mirá, el mundo alcanza para todos, no me jodas. No es que Dios creó el mundo y dijo, ahora, ustedes los africanos se tienen que morir todos porque es un desastre. No es así la vida, ¿eh? Entonces, bueno, el peronismo vino a ordenar eso. Ahora, usted pone con mi ley, era una cosa sencillita. Porque el pibe está chapita. Ahora, si esto empieza a cambiar, ya tenés que ponerte más serio, ajustar el cinturón y explicar cómo es esto. Y empezar a explicar que ese país, 70-30, no es el país que a nosotros nos gusta. Porque somos argentinos, ¿viste? Somos buena gente. Vos estás entendiendo entonces... Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Vos estás entendiendo entonces que el peronismo está siendo cercado en el 30% solamente? Y, bueno, no, no. Estoy entendiendo que ese 30% que te van a dejar afuera va a ser casi todo peronista. Y vos siempre mirás la sociedad de abajo para arriba, ¿no? Vos mirás la sociedad de abajo para arriba. Habrá algunos peronistas que dirán, bueno, no hay alternativa. Pero si vos sos peronista, peronista, vos querés la justicia social. Lo que te quiero significar es que ellos pueden armar un país donde digan, bueno, ¿qué vas a hacer? No alcanza. El 30% tiene que quedar afuera. Entonces, el 70% arriba del barco y el 30% nada costado el barco y come la comida de la sobra que les digan los del 70%. Como Brasil, ¿viste? Y cada tanto no te da más la fuerza y te vas al fondo. Chao. Y nace otro. Pero siempre hay un 30% de pobre. Y en Brasil siempre hay un 40% de pobre. Por eso te pregunté si viste muchos negros de pelo blanco. Porque yo me decía, no, yo voy todos los fines de semana. Viste, cruzo. Y ahora cada vez veo más negros de pelo blanco. ¿Viste? Y pero yo te pregunté y me dijiste, no, la verdad que no veo negros de pelo blanco. Bueno, viejo, ¿qué te pensás? ¿Que no tienes cana? No, no llegan a viejo. Bueno, sí. A mí me llamó la atención. Y no llegan a viejo y no importa nada. ¿Está bien? Bueno, en Argentina no es así. Me mencionaste Paraguay, por ejemplo. Acá había educación, acá había salud, había comida. Acá se come con tenedor y cuchillo. No se come con una marmita, ¿viste? Plato, tenedor y cuchillo, como corresponde. Y si no, cuchillito, pan al mediodía, pero comiendo un azadito. Hay banderita, sentado en la vereda, pero los muchachos comen. Así es. Y vos te comés un pedazo de carne y ya tiraste el día, ¿viste? Te comés 200, 300 gramos de carne y ya estás alimentado. Ahora, si te comés un huevito con un poquito de arroz, no estás alimentado. ¿Está bien? Así es. Bueno, esa es la diferencia entre ustedes y del otro lado, el medio. Por eso los misioneros son todos, ¿viste? Son todos inteligentes, bonitos, se bañan, tienen los dientes. Eso no significa que no puede haber algún pobre, pero digno. O vas a misiones y no tenés gente durmiendo en la calle, todos tirados, ¿viste? ¿Está bien? Exacto. Bueno. Gracias, Guillermo. Eso es la Argentina. Puede haber pobreza, sí, pero digna. No, esto es aparrastroso, bueno. O vas a Brasil y no es eso. Claro. Bien. Ahora resulta que si te quieren hacer un país a lo Brasil, ahí te va a empezar a doler la panza. Bien. Entonces, ahora, lo de mi ley es absolutamente inconsistente. Ahora, esto que te quieren hacer, quizás, bueno, hay que estudiarlo. Está claro que la ley que acaban de circular ya no es anarcocapitalista, no tiene nada que ver con ese decreto del primer día que te explicó mi ley ni la ley que mandaron. Ya es otra cabeza. Ya no te dicen, no, vamos a dolarizar, vamos con el Banco Nación, vamos a terminar con esto, ya no, ya está. Bueno, alguien evidentemente dijo, este pibe está chapita, como lo de resolver. Bueno, empezaron a poner, a ordenar esta cosa en una dirección que puede ser complicada. Lo único que tenés que hacer es entrenarte más y explicar. explicar ahora que nosotros somos de aquella doctrina que consideramos que la Argentina alcanza para todo. Habrá rico, habrá rico, pero no es necesario que haya pobre. Al peronismo no le molestan los ricos, le molesta la pobreza. Rico que haya todo lo que quiera, ¿qué problema hay? Si nosotros, yo siempre decimos, el peronismo es capitalista en la producción y justicialista en la distribución. Nos molesta los pobres, no que no molestan los ricos, ¿se entiende lo que digo? Sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Guillermo, gracias por atendernos. Qué entrevista, hijo. Me llené de amigos con esta entrevista, ¿no? Sí, millones de amigos. Abrazo enorme. Que pases lindo. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Y un saludo a los compañeros de Principio y Valores allá en Misiones, que la verdad que están haciendo bien las cosas, estamos muy contentos. Y viene toda una delegación para discutir el plan de gobierno, porque, bueno, Misiones es una empresa, perdón, es una provincia muy importante para nosotros porque está lleno de empresas, de gente que trabaja. Es un ejemplo de peronismo, Misiones en el pueblo. Toda gente que trabaja, laboriosa, nos gusta. Misiones es un lugar cómodo. Siempre hay alguien con una idea haciendo alguna cosa. Así que nos gusta. Es un ejemplo para la Argentina. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Abrazo. Gracias, Guillermo Moreno, charlando con nosotros. Le digo, bueno, esta nota surge porque la vez pasada en mi cuenta de la red Twitter publiqué un video que tuvo mucha repercusión, que terminó recalando en la propuesta de sectores, incluso de aquí de la provincia de Misiones y de Buenos Aires, de generar una charla con Guillermo Moreno. Yo creo que la última vez que vino a Misiones Moreno, Javi, no sé si te acordás, creo que lo atendiste vos, había estado en el primer piso, y yo no le entrevisté a Moreno, porque no sé dónde estaba, y de repente, bueno, yo lo que veo de todo lo que él está diciendo tiene una perspectiva interesante. Ahora veo que en nuestra charla modificó esa perspectiva de tiempo y plazo y entiende que toda esta cosa de mi ley viajando, yéndose siete, ocho días, mandándole afuera a recibir como esta condecoración de embajador de la luz, forma parte de un plan, que él dice, hay que estudiarlo. Esta ley que fue enviada al Congreso, en algún momento fue ómnibus, hoy sería, no sé, mini colectivo, prácticamente ya tiene otra visión, ya no es lo que en su momento había enviado al Congreso y lo detallaba permanentemente, sino que ya tiene un par de modificaciones o criterios que ya no van para el lado que proponía en su momento el actual presidente de los argentinos. O sea, una especie de rey que lo mandan afuera y gobiernan otros. Que hay que estudiarlo, ¿no? Que hay que estudiarlo. Dicen con la vice, hablan por ahí de otros sectores de poder que están diciendo, no, no, con esto no llegamos. La manera de llegar es por otro camino un poco más atenuado a lo que por ahí propone en su momento o cada vez que aparece el propio presidente.